qué tal chicos cómo están vamos a seguir jugando leyenda de celda ocarina del tiempo bien pues vamos a continuar en donde nos quedamos hasta el momento bueno pues ya llevamos tres medallones nos faltan otros tres bien no hay no el templo del agua el templo es muy temido chicos es muy temido este templo bien pues ahí está pues comencemos entonces chicos el templo del agua es temido porque es muy largo ahí está podamos de una vez directo a hablar con con cómo se llama creo que puedo usar el escudo para mientras voy cayendo sí ahí está bien vámonos para acá y acá se va a encontrar alguien a reír puedo ver ahí está miren esa mujer de aquí ya puedo verla más claramente no ahí está se trata nada más y nada menos que de ruto hablemos con ella pues ahí está yo tú dices si es cierto hoy dice tú eres todo y no es así yo soy tu esposa ruto princesa de los horas nunca olvidaré los votos que nos hicimos hace siete años atrás tú eres un hombre terrible por haberme hecho esperar largos siete años pero no es tiempo de que hablemos de amor estoy seguro estoy segura que tú has visto como el dominio solo está totalmente congelado un chico joven llamado shake me salvó a ese hombre yo pensé que era mujer yo pensé que era mujer la verdad si dice pero mi padre y los demás horas aún no han dice quiero salvarlos a todos quiero salvar el dominio ahora tú tú tienes que ayudarme es una petición de mí la mujer que será tu esposa toing tú tienes que ayudarme a destruir al monstruo malvado en el templo ok dentro del templo del agua hay tres lugares donde tú podrás subir o bajar del agua dice te llevaré allí vamos sígueme rápidamente pues bien ya se fue no sabía que sea que fuera hombre pensé que era mujer bien podemos entonces a comenzar chicos aquí hay que estarse que están poniendo están poniendo las botas bien tengo que pasar por aquí porque ahí se encuentra algo verdad si se alcanzó a ver que si había algo ahí ahora tú ahí está bien pues entonces no vamos a comenzar yo creo que lo primero que voy a hacer va a ser esto de aquí a ver y hasta ahora tú ahí está bien ahora tú para abajo link si para abajo no para por allá adelante ahí está bien oh my god arriba del cofre estoy bien pues vamos entonces a vamos a abrirlo y que tiene adentro el mapa aquí no hay nada en este no es muy bien pues entonces salgamos bien aquí pues hay que tocar la nana de celda muy bien listo 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 lo bueno es que no se lastimó aquí pues hay que abrir aquella puerta donde está el arco necesito el arco aquí lo tengo bien bien ahora ahí está ahí está ahí está ahí está y ahora vamos para acá a otro lado ahí está pues ya están encendidas ambas antorchas entonces bien entonces bien a ver en este aquí necesito pila necesito pila hay flechas que hay aquí adentro andan están esas cosas ahí está está muerta una ahí está a ver acerquémoslos para eso tengo el escudo despierta cosa a ver eso muero bien acerquémosnos ahora ahí está genial y magnífico qué hay aquí es un cofre pequeño oh tiene una llave genial pues bueno chicos pues ya hice todo lo que hay que hacer aquí vámonos entonces de este lugar se cerró no interesa bien pues vamos a comenzar a explorar por aquí vamos a ver qué es lo que hay hay algo útil para acá yo creo que voy a ir a explorar para acá porque algo debe de haber ahí está eso muero ah muy bien yo no tengo hadas debo de tener hadas no no pues al parecer no tengo bueno ahorita debe de haber por aquí ah muy bien algo me dice que algo por aquí anda anda esa cosa ahí está ya la eliminé muy bien pues vamos entonces salgamos de aquí muy bien será útil la esta cómo se llama esta túnica a ver sube poquito el nivel del agua ok y a su vez interesante ok ok muy bien anda ya se activaron aquellos a ver a ver a ver a ver ahí está un muerto uno ahí están muertos ambos bien aquí a mí me gusta hacer esto ahí está le pongo la vea lo loco para que se abra esta cosa ah bien ahí está uno y ven acá eso me lo llevo yo llevo mi primera escúltula a ver ándale genial ahí está me faltó verdad bien pues nada más vine por una escúltula ah bueno algo es algo pues vámonos entonces de aquí bien muy muy bien muy muy bien tururú 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 bien turururú tururú bien link pues ya es que estás fuera del agua ahí ya está mmm como interesante supongo que si tengo que empujar esta cosa verdad a ver escucha alguien me viene siguiendo verdad yo creo que no me alcanza yo pienso que no este yo creo que hay que llevarlo hasta el fondo verdad oh my god traspasó el agua verdad porque a ver entremos bien ya hay nada más allá hasta allí turururú tururú 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 ok a ver vayamos para acá vamos a ver qué es lo que hay por aquí muy interesante no para qué es este switch mmm ah ya es una fuente para poder pasar miren ahí está esa cosa vamos a eliminarlo ahí ya está genial bien creo que ya vamos a entrar acá vamos a ver qué hay para acá mmm muy interesante a ver link ponte las botas para que caigas ahí abajo sí es que el agua arrastra poquito verdad no necesitas ir un poquito más para allá aquí ahora sí ponte las botas eso ya con las botas ya no me arrastra el agua y bien pues vamos a abrir la puerta genial ah tengo tiempo bien vamos 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 métete 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 adentro ahorita me encargo de ustedes mmm mmm bien ahí está aquí debe de haber algo ándale está esta cosa y qué tiene adentro una llave otra segunda llave bien pues ya tengo dos llaves entonces bien yo creo que ya puedo salir verdad a ver mmm a ver link te gustaría sumergirte esas cosas se salieron se salieron esas cosas no puedo creerlo eh vámonos hay que ignorarlas bien pues ya yo entonces yo creo que ya me puedo ir de aquí mmm este quizás tenga aquí abajo a ver flechas no sé esto está bien las flechas son buenas ahí está vámonos más directo vamos por aquí aquí me pregunto si podré bajar ah sí bien pues vámonos entonces por aquí ahí está ah muy bien pues bueno creo que ya quedaron todas todas las puertas de abajo ay tú aquí no voy a necesito desde abajo ¿verdad? subir allá arriba creo que si uno entrara aquí si uno estuviera esto creo que te caes así como al vacío ajá hay como vacío abajo bien a ver eso muy bien que bueno que te agarraste de ahí bien pues ya pues bueno pues entonces vamos a eliminar este par de cosas ahí está y son bombas son buenas las bombas son buenas aquí no conviene entrar chicos al menos no por ahora bien ahí es donde ya vine ¿verdad? vámonos para acá ahí está y bien aquí creo que tengo que subir el nivel del agua ¿verdad? entonces vamos a subir el nivel del agua aquí miren chicos ahí se encuentra esa cosa entonces ahí ya lo podemos subir a ver ah pero necesito la ocarina ¿verdad? ¿dónde está la ocarina? ahí está a ver acércate más ¿cómo era? así listo pues vamos a subir el nivel del agua chicos al segundo piso y miren chicos se va a abrir como un espacio entonces pues yo creo que voy a ir para allá ay a ver si no caigo una de esas espinas eso mero sí porque es que esas cosas como que son malas ¿no? quiero yo pensar muy bien vámonos para abajo muy bien ahí está vámonos entonces para acá debe de haber algunas a ver ¿qué hay allí? oh my god montón de enemigos ¿qué hay allí? a ver vamos a eliminarlos vamos a eliminarlos los que se alcancen a eliminar ahí está ahí está ahí está eso mero a ver atrapemos algunas cuantas bombas eso mero si hay que atrapar todas ahora tú ¿qué onda con esa cosa? esa está primero ¿verdad? ahí está sí sí, sí, sí eso mero ya las eliminé a todas y eso es buenísimo para mí ahí está ¿me dio algo o no me dio nada? yo creo que no me dio nada ¿verdad? bien ¿hay alguna forma de subir por aquí? no tengo que quitarme las botas bien pues quitémonos las botas vamos a quitarnos las botas bien aquí debe de haber algo chido algo lindo a ver veamos ¿qué hay aquí? ¿qué hay aquí? ¿una llave? ok no es lo que esperaba pues bueno me va a ser muy útil quiero yo pensar que me va a ser super mega útil ahí está pues ya creo que ya es todo lo que hay aquí ¿no? pues vámonos entonces a ver ¿no había algo para acá? no, yo creo que no vámonos ya mejor solamente estaban todo ese montón de enemigos a ver ¿tú varón donde es para acá? uh creo que así se ve mejor muy bien ahí está ándale ya llego ahí arriba bien pues entonces creo que después tengo que ir ahí arriba chicos sí porque hay una araña ahí arriba creo entonces vámonos espera no podré subir no hay uno como de subir ahorita no despecho que no vámonos todos ahí está sí se acerca no queda de otra bien exploremos aquí las puertas por ejemplo ahí veo que allá hay algo entonces a ver vayamos para acá a ver qué hay algo debe de haber por aquí quizás para acá se encuentre uh interesante a ver echemos un vistazo ahí está uh aquí está esta cosa voy a utilizar el arco chicos sí como que las flechas hay en cantidad por lo que veo ahí está meh por eso utilicé el arco para estar a un ladito y tenemos genial tenemos el compas o la brújula pues ya creo que ya es todo ¿no? oh genial energía necesitaba energía ¿de qué rato necesitaba energía? sí mmm aaa mmm aaa muy bien pues ya ya entré aquí mmm aquí que hay uh ahí ándale ya cayó esa cosa ahí vamos a ignorarla o sea ¿para qué batallo con esa cosa? mmm ahí viene ¿verdad? o es una que anda arriba ahí se sale ahí deja de mordar lata basura y acá otra muérete pura lata mamá a ver mmm no respeto que ahí no voy a poder entrar mmm pues ya no hay más nada espera si hay algo y creo que es otra llave en la en el segundo piso de aquel lado a ver vamos a omitir esas cosas aquí creo que sí es otra llave chicos creo que sí Ándale Y aquí se ve hueco Ahí está si se puede romper Entonces utilicemos Cosecha Gorón Ahí está Muy bien Ándale ya puedo cruzar Ah pues directo no tuve que hacer nada Genial Pues ahí está la llave Vámonos entonces Ahora sí, necesito las botas según mis malos cálculos, a ver qué hay aquí, necesito ver cómo está el mapa, bueno, pues ahí vamos explorando al templo poco a poco, vamos entonces, vámonos, vámonos, ahí está, bien, ahí ya está, me pregunto, ¿habrá alguna forma de entrar? A ver, necesito ver, no sospecho que después voy a tener que regresar, ajá, entonces ya de una vez, vámonos, vámonos, vámonos por aquí, a ver, hay más latas, ahí está, cuanta lata van esas cosas, tú, dan una lata impresionante, bien, aquí pues de ley creo que tengo que elevar el nivel del agua, necesito la bucarina, ¿verdad? A ver, sí, tengo que elevar el nivel del agua para poder ir, para poder entrar allá, como se llama, tú, 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 ahí está, listo, a ver, ándale, ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno que viene directo esa cosa, creo que para acá había una puerta, esa no es la salida, Maestra, sí hecha para acá La energía valiosa A ver, ándale Si es ¿Dónde era tú? ¿Aquí no es la salida? Ah, no No, no es la salida Pero algo debe de haber por aquí A ver, veamos, echamos un vistazo Ay, quería ponerme las gotas Ahí está Ándale, aquí está uno de esos cubos que tengo que mover Ah, ya, ya después tengo que entrar Y colocarlo acá Ah, ok Bueno, pero estuvo muy bien que viniera Ahí está Listo, pues ya quedó Pues vámonos entonces Así me evito dos vueltas Dos Entrar dos veces Bien, pues ya está esto Ah, bien Ahí está Eso, a ver, no me flechas Ah, muy bien ¿Qué hay acá? ¿Esta es la salida, no? Sí, es la salida Entonces vámonos allá donde estaba el El, aquí Aquí donde hay que ir Ah, bien Pues entonces abramos la puerta Muy bien A ver, vamos a eliminar ese par Ahí está, ahí está uno y ahí está el otro Ahí está Ah, muy bien Ah, no Necesito el largo, ¿verdad? Pues vámonos entonces Ah, ok Ok Ok, ok, ok Vas para arriba, ¿verdad? Sí Ahora sí ya vas para abajo Muy bien, pues debo de actuar rápidamente Yo creo que ese es mi destino A ver Ahí tú Se está yendo muy abajo, ¿verdad? A ver, antes de que se vaya Se caiga Ya, ya, ya Ya sobreviví Listo A ver Ahí está Bien, pues vámonos para allá arriba Poquito a poquito Ahí está Necesito una vez más, ¿verdad? Ahí está Y finalmente Aquel de allá arriba Eso, hombre Pues ahí está Pues sí, creo que ya es todo Sí, ya es todo Pues vámonos entonces Muy bien Veamos A ver Aquí creo que tengo que subir y bajar el nivel del agua varias veces Qué bueno que está esa cosa ahí Ahí está Ahorita sube Muy bien Con el nivel del agua arriba ya voy a poder ir hacia allá Ahí está Muy bien Y ahora Espera, antes de ir para allá Debo de bajarlo, ¿va? ¿Eso sí pueden subir? Sí, sí pueden subir Ahí está Vamos subiendo a todas las cosas Bien Bien Ahí está Ah, pues ahora sí voy a poder cruzar del otro lado Ahí está Crucemos Y ahora sí voy a poder trapar esta cosa Que es como un Como una cabeza de dragón ¿No? Ah Pues ahorita Yo creo que la opción aquí es Activar esa cosa Sí o sí Ajá Y ahorita Uh, genial Y magnífico se encuentra allá Ay, tú sí llegas Pero cuando este engancho lanzable no llega Ahí está Ah, bien Y ahora hay que bajarlo, ¿no? Para poder trepar ahí arriba Bien Bien, 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 bien Ahí está Y desde aquí arriba Pues vamos a Ahí está Muy bien Ahora tú Ahí viene esa cosa Ese par de cosas Eso mero Las elimine a ambas Esa cosa puede cruzar Eso mero Qué bueno Ya se murió Está bien Porque si no Pulsos problemas No más Ay, ay Basta el link de ahí Muy bien Pues ¿Qué hay aquí? Hay magia Y acá También hay magia Pues bien Hay que enfrentarnos Con Hay que enfrentarnos Con Dark Link, chicos Bien, aquí observen, chicos Se ve nuestra sombra Esa es una curiosidad Cruzas aquí el árbol Y ya no se ve Y ese es el problema A ver Veamos qué es lo que tengo Por aquí Ah, ya Miren Voy a poner Esta de la magia Me pregunto ¿Podré utilizar La nuez? Es probable que Si va No tengo más nada ¿Verdad? No Es que me preocupa Porque no traigo No tengo mucha energía Que digamos Bien, pues vamos a empezar Ya vámonos directo Bien Él se supone Que me imita Sí Vamos a ponerle Vea lo loco A ver Vámonos A ver A ver A ver Ahí está Ya A ver Vamos a enfrentarnos Así A Somero Ahí está Se supone Ahorita Me faltan pegarle 12 Para adelante Para adelante Para adelante Para adelante Para acá Para acá Para acá Para acá Para allá Son mero No Y aquí voy a salir Muy mal Con demasiada Poca energía Bien Yo le pegué Cuatro veces Pregunto Ahí está Ya le pegué Cinco Mmm Ahí Ahí Aquí está el link Ahora tú Mmm Ya le pegué Cinco Seis Seis Mmm Seis Siete Eso mero Si Hay que enfrentarnos Aquí Siete Ocho Ahí está Teniendo suerte No traje Hadas Mmm Eso mero Ocho Nueve Nueve Diez Diez Dulud ay muérete, once ahi esta doce ay me cansa de mi mano si da, si da, se alcanza uno 13 ya cuando me three falta una ultima la Es que es capaz que se me mata ese Si, es capaz que si Bien Pues vamonos entonces Uh, genial Aquí se encuentra un cofre chido Y este cofre contiene adentro Que tiene adentro Andale el gancho largo Ok, dice que es el doble de largo Eso es bueno Eso es realmente muy muy bueno A ver Ah miren chicos Aquí también se utiliza la canción del tiempo En esta mazmorra Ya la hemos utilizado En todas las mazmorras Bueno, en las tres que llevamos hasta el momento En las tres la hemos usado Bien, ahí está Bien, pues vamos a comenzar Toyn, ten cuidado Hay torbellinos Ah, ok Gracias por avisarme Muy bien, pues vamonos entonces Vamos entonces Con cuidado, con cuidado Porque no me quiero ir a un torbellino de esos Ahí está No, te vino, no, Link ¿Qué onda contigo, Link? No inventes De nada sirvió el corazón que agarré ahí ¿Qué onda? Sí, te vas al torbellino directito Óyeme Qué onda No, ahí está Bueno, no vemos que íbamos caminando Mejor porque Link está muy tonto Y segurito se va a meter ahí adentro Al torbellino Sí Bien, pues ahí está Uh, genial Ya está otro Otro, una araña Ahí está Pues vamos entonces a Capturarla Bien Eso, mero Bien, pues vamonos entonces Ah, me voy a ir así Con las botas Ah Ah, Link Te digo que Ahorita ya te cargó la tostada Ah, sí Estoy segurísimo Que sí En lo que respiras Ah, espera, espera Espérate Ah, no No te cargó la tostada Espera ¿Qué onda contigo, Link? ¿Qué onda contigo? ¿Qué hubo? Nomás das dos pasos Y ya de volando Te vas al torbellino Hazme el bendito favor Ya, muérete No lo inventes Ase, Link Nomás das un puta Y me dejaron hasta acá atrás No manches Nomás das un pasito Y de volada Te metes allá Adentro los torbellinos esos ¿Qué onda contigo, Link? ¿Qué onda, Link? A ver A ver, a ver, a ver ¿Qué onda es a los torbellinos? No seas tonto, Link No, ahí ya está No te bajes a los torbellinos, Link Mira, allá A ver ¿Qué hay aquí? Uta, ya pa' qué Está helada Ya pa' qué El hada la quería antes Bien Pues yo creo que de aquí Hay algo para allá Uy, interesante Bien Ah, necesito salir ¿Verdad? Entonces salgamos Ahí está Listo Genial Ahm Eso, pero vamos Ya Perfecto, una llave Una llave Wow, interesante Aquí ya había venido Pero no había subido acá Porque estaba muy alto ahí Bien Pues ahora ¿Cómo es entonces De este lugar? Ahí está Ah A ver, vámonos rápido Para Ahí está ¿Qué dijiste? Adiós Bye bye Muy bien Vámonos Vámonos Ah Bien Ahora ¿Tú dónde estás? ¿Dónde ando? ¿Para dónde tengo que ir? Cámara Bien Espera Yo creo que voy a Voy a bajar el nivel del agua Tengo que bajarlo Ah Entonces una vez Ahorita que ando abajo Lo voy a bajar de una vez Sí Lo tengo que bajar Para después volver Voy a subir otra vez Lo bajo Y luego Luego Lo voy a subir Ahí está Hazme el favor Aquí no es Es la que tiene Las antorchas A ver Ahí no es Entonces ¿Dónde está la que tiene Las antorchas? Ah Ahí tampoco es Ok En serio Me fui por el camino Más largo Posible Me tengo un ladito Y me voy a dar la vuelta Está por allá Bien No Ahí no Ahí está Trudurururú Trudururú Bien Ahí está Muy bien Ahí está nueva Es la del tiempo Es la de la nana de Zelda Bien Una vez que ya he bajado el nivel del agua A ver Link No me grites tan feo Bien Pues vayamos a subir Allá arriba yo creo Eso es lo que tenemos que hacer ahorita Subir allá arriba Bien Link y las manos Link y las manos ¿Por qué no las usas? Debes de usar las manos Me pregunto ¿Desde aquí llegará? ¿Qué tal? Y no es necesario ir hasta allá arriba Si desde aquí llega Quizás no es necesario ir Andale Si llegó Uy chale Espero patinarle Esa cosa va a estar realmente muy difícil A no ser que tenga suerte ¿Verdad? Pues yo creo que entonces ya es todo Bien Así sí se está Listo 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 Estaba aquí, ¿no? Ah, sí es aquí. Ay, esos problemitas. Ahí vienen. Ahora. ¡Ira! ¡Ay! ¡Porquería! ¡Muérete! ¡Grasura! ¡Ay, ya que ahí viene el otro! ¡Mé, el bendito favor! ¡Ay, más rápido! Escucha que ahí viene. ¡Ay, basura! ¡Muérete! ¡Porquería! ¡Ay, pura lata! No me dejan entrar ahí adentro. Y los dos tienen que salir con sus estupideces. Zeta. Por función, antes de que se cierre esa puerta. A ver, Zeta. Zeta. ¡Porquería! Todavía me quedan ahí con sus estupideces. Una lata nada más. Ahí está. Bien. Ok, aquí otra llave. Ok. Energía. Energía, energía. Ok. No es más nada. No. Pues vamos entonces. Vámonos, vámonos, vámonos. Ahí está. Mete los manus, Link. Por eso las tienes. Para usarlas. Ay, esta es la basura. Se renovaron. ¡Ya muere! ¡Muere! 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 Basura asquerosa. No, basura lata. Ahí está la otra vía. Dios me lo bendito. Por favor. Ahorita debo de subir el nivel del agua otra vez. Pero, ¿por dónde lo subía tú? ¿Ahorita va a subir el nivel del agua? Me voy a bajar hacia abajo. A ver. Ah, quizás por ahí. A ver. Por abajo no, Link. No, por abajo no. Bien, si es por aquí. Bien, pues entonces. Ahí está. Bien. Ay, basura. ¡Ira! ¡Y ella no se cayó a mí! ¡Ja, no juegues! Nada más yo me caí. Y esa basura se quedó allá. ¿Y por qué son tan latosas? ¡Ay, basura! ¿Por qué son tan latas? Nada más. Y ella no se cayó a esa basura. Nada más yo me tuve que caer. ¡Abre la puerta! La aportan tus narices. Y no la abres. Bien, necesito una escultura. Entonces lo que voy a hacer ahorita es de inmediato. Bien. No es para acá. No es para acá. Bien. Abre la puerta al link. Bien. Vamos a eliminar ese pav de murciélagos. Ahí está uno. Y el otro. Pero no fueron las cosas. No tenían un buen corazón. Es energía. Bien. Ahora. Ahí está magnífico. Una escultura dorada. Muy bien. Pues vámonos ya directo hasta allá abajo. Ya tengo dos llaves. Entonces ya puedo ir. Bien. Sí, sí. Es allá enfrente. Ah. Bien. Ignoremos esas cosas. Y vámonos directo por aquí. Lo bueno es que aquí siempre el nivel del agua está abajo, chicos. Ajá. Y eso es realmente bueno. Ah, bien. Pues ahí está. Tengo que llegar del otro lado, ¿ah? Pero, ¿cómo puedo llegar? Yo creo que nadando, ah. A ver, 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 a ver. Ahí, ¿por dónde puedo pasar? ¿Por dónde puedo pasar? Ahí está. Ay, Dios mío. Fueránse todos ustedes. Fueránse. Hay un montón de basuras aquí. Ay, saltas tú y no te mueres. Ay, Blink. Ay, Blink. Ya llevas al torbillero, Blink. Espérate. No me metes un poquito más despacio. A ver, vamos para acá. A ver, que se vengan esas cosas. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Creo que ya están todos, ¿no? Sí, ya están todos, entonces. Bien. Ah, se me dieron una flecha. Vamos a atraparla. Aquí no hay nada. Si es que van allá, ¿dónde sí está esta? Ok. Bien. Creo que aquí había una de esas, ¿cómo se llama? Un cubo. Así que hay que empujarlo hasta el fondo. Ahí está. Porque hay que ponerlo ahí y que presione un switch. Bien. Ahí está. Bien. Y ya está, muero. Ya con eso. Y ahí lo vamos a empujar hasta el que llegue al fondo. Lo bueno es que sí se mete. Sí, lo bueno es que sí. Bien. A ver, ya casi llegamos. Yo creo que sí. Eso, muero. Ahí está. Magnífico. ¿Dónde está? Ah, ¿dónde tengo que ir tú? Ah, sí es para acá, ¿no? Ah, no, no creo. Porque es más bien para acá, ¿no? Sí, porque para allá tiene la esa... Tiene, ¿cómo se llama? Como una de esas para agarrarse con el... Ahí está. Bien, ¿qué de aquí? Ah, ok. Tengo que irme... De aquí para acá, ok. De aquí para acá, y de aquí hasta acá. A ver... ¡Ay, basura! ¡Ay, ya estarás a gusto! ¡Ay, mátalo! ¡Ay, basura asquerosa! ¡Ira! ¡Y me esquivas la de esta! ¡No puede ser! A ver... ¡Ay, milagro! ¡Tires a las manos! ¡Ay, basura! ¿Quién pone tanta basura en el camino? A ver... Un montón de basura en todo el camino, puede ser. Ah, mira, hay que una escultura. Vamos a capturarla. Ah... Ah, ya está. Sí, vámonos ya. ¿Dónde está? Ah, aquí está. A ver, Link. Ah, ya está. Pero vámonos entonces, para arriba. Muy bien. Abramos puerta, y atrapemos... Pues... La... ¿Cómo se llama? La llave de jefe. Listo. Pues ya quedó. Bien. Ah, a ver, a ver, a ver, a ver. Necesito... Mmm... Ahí está. Listo. Y ahora... A ver... Bueno, vamos a esperarnos un ratito. A ver... Eso, mero. ¿Saben qué, chicos? Voy a guardar. Y lo más rápido, yo creo que voy a reiniciar. Sí. Que de aquí a que llego allá afuera. Uf. Va a pasar un buen derrato, si es que mejor... Sí. De aquí es lo que salgo y... Como que ya tengo la llave de jefe. Y eso era lo que quería. Tener la llave de jefe. Aquí está. Sí, eso hace mucho más rápido. Ahí está. Sí, yo creo que sí. A ver, no, por abajo no. No, para arriba, para arriba. Ah, ignorante. No puede ser. Y es que ya te están siguiendo. No, manche. No, vente. Muévete, Link. Que detrás de ti viene ese par de basuras. Sí, Link. Ves a subir. A ver, ahí está. Ya, vámonos. Ahí, entonces sí hay un montón de hadas. Pero ya, ¿para qué? Bien, pues vámonos entonces. No voy por acá. A ver, vamos, vamos, vamos. Sube, que te va a subir. Para arriba. No inventes. Solo tú. Ya estás arriba. Desde ahí arriba te regresas. ¿Qué onda? No juegues. Solo tú ya estás arriba. Y desde arriba te regresas. Ah, qué onda. Bien. ¿Qué es esa bola blanca? ¿Qué es esa bola blanca? Gigante. Gigante. Morfa. Uh. Morfa. Ok. Bien. Lo voy a esperar aquí. Mientras voy a ver aquí el mapa. Todo, 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 todo. Ay, genial. Muy bien. Ahora tú, como que vamos a usar el camino. Esa cosa. Ahí está. A ver, se hizo roja. Vamos a esperarla por aquí. Muy interesante. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde está? Ah, ya se fue. Mmm. Es posible acorralar esa cosa. Ajá. Eso, le pegué dos veces. Y eso es realmente muy bueno. A ver, aquí hay dos. Ok, ya están formándose dos. Creo que sí. Y la buena es la que está de este lado. Vamos a ver. Muy bien. Ahí está. Ah, no, ya se fue. Muy bien. ¿Dónde anda? ¿Dónde están formando esas cosas? Ah, ok. Se está formando de aquel lado. A ver, tú vamos para acá. Ahí está. Genial. Ah, bien. Ahí está. Vamos aquí porque ya está formando otro atrás de mí. Ahí está. Ahí, 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 ahí. Mmm. Bien. Mmm. ¿Dónde está la otra? Ah, ya la vi. No, está hasta por allá. Ok. Está formando uno y la otra. ¿Dónde está? Ahora forma. Ah, pues hay muy cerquita, ¿verdad? A ver, y si me voy aquí, exactamente aquí a la esquinita. No. A ver. Muy bien. No. Ah. Uy, que onda. La alcanzó, agarraba. Aquí me voy a quedar. así aquí me voy a quedar tengo su aquí mejor que aquí si quédate ahí no creo que no a ver por qué salta y salta y no se pone atinando y entonces sí a ver lo que está brinque brinque ahí ahí está porque no ande brincando ahí innecesariamente bien ahí al fin pues ya quedó bien y de repente se cae una gota de agua no oh oh pues sí se cayó chico genial pues al fin ya quedó dónde está el lápiz de corazón no aquí no está a ver acá mmm chadones tuve que dar la vuelta en sentido contrario exactamente a dónde no era tuve que ir bien ya llevo 15 vamos entonces ya rápido bien morato muy bien muy bien a ver veamos orale pues es la la princesa ruto toing dice no pude esperar menos del hombre que sería mi esposo la princesa ruto el dominio es ahora y su gente efectivamente regresarán a su estado original como recompensa como recompensa te doy mi amor eterno aunque creo que por ahora no puedo darte eso tengo que guardar el templo del agua como sabia del agua y tú 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 andas buscando la princesa celda tú no puedes esconderme nada esa es la princesa celda ella está viva yo lo puedo sentir no te desanimes mmm sé que nada te detendrá en tus búsquedas de la justicia y la paz toma este medallón tómalo respetuosamente a ver orale pues ahí está el medallón de agua ha recibido el medallón de agua ruto despierta como sabe y te añade su poder gracias ruto dice si tú ves a shake dale gracias a mi parte ok sí está bien está bien está bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien dice como el agua sube la maldad aparece del agua Toin lo hiciste a ver cuarto dice ruto quería agradecerme ya veo debemos regresar la paz a Hyrule aunque sea por amor no es así dice mira esto Toin juntos la princesa ruto y tú destruyeron al mal al bueno al monstruo una vez más el agua está lleno de agua pura como siempre había sido link trae un arete alcanza a ver que trae un arete va si en una oreja trae un arete así mira si es un arete ahí del otro lado también trae nunca me había fijado en esos detalles tú ahora tú bien algo que me gusta hacer es esto chicos miren disparar al sol del amanecer cuando el agua pura llena el lago dispara a la luz del amanecer y hielo allí algo muy especial si aquí dice miren te voy a mostrar mira cuando el agua llena el lago dispara a la luz del amanecer y ahí está pues ya ya disparé a la luz del amanecer muy bien ahí ya está magnífico y tengo la flecha de fuego y se usa la consella y tus flechas serán energizadas si acepto el objeto y bob se quemarán ok muy bien pues vámonos oye una pregunta creo que aquí en este árbol aparece una escultura o es mi imaginación o si se aparece una me acuerdo que se aparece una a ver vamos a hacer que salga de noche a ver a que salga de noche tele telelelelele bien y vamos a subir ahí arriba creo que sí aparece una escultura esas son buenas las esculturas ándale sí aparece ahí pero Link tienes que agarrarte Link ahí está yo pienso que esta vez sí ándale ahí está tú 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 eso me lo voy a destruir una escultura hay más esculturas aquí en el laguilia a ver dónde está dónde está el mapa sí hay más ¿dónde habrá más tú? ah ya sé dónde hay más no primero voy para acá ahí está dicen que si uno pulsa el B uno nada más rápido entonces bueno eso voy a hacer vamos a pescar vamos a pescar tengo un pez gordo ahí que capturar y sí sí está gordo sí sí está gordo está gordísimo diría yo bien pues entonces entramos muy bien hablemos con este amigo ey señor te recuerdo dice cuántos años ha pasado siete años qué has estado haciendo todo este tiempo tú eres mi único cliente realmente estoy fuera al negocio de verdad además de eso mi cabello mmm ni modo dice quieres ir a pescar sigue costando solo 20 rupias ok oh no ah ya todo esto me va a hacer un montón de cosas así ya sé cómo utilizarlo bla 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 ahí está muy bien pues voy a yo vengo por mi pez si es que ¿dónde está? el pez debe de estar allí en el mismo lugar es aquel si no me equivoco es aquel entonces bueno pues vamos a pescarlo sí sí yo vengo por ese pez los demás no me importan lo más mínimo a ver anímate pez mmm anímate anímate pez me voy a esperar que se vaya vamos a intentar una vez más saben chicos este sonido es el mismo que hace Ganondorf también ajá es el mismo sonido andale ahí está bueno esperemos mmm si ese pez es el bueno o es otro no no si es ese bien pues vamos a esperar a ver si sale a ver si sale la primera mmm pues cada vez como que lo veo más cerquita como que si va para atrás ahora 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 a veces entre tiene uno bastante rato chicos aquí pero esperemos que ahorita no sea así mmm a ver vamos 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 tres que si tiene fuerza a ver pero como que de vez en cuando si va para atrás va a ver 20 euros para acá a ver a ver a ver no por qué sonar a esa música si es un pez no es un enemigo pues no veo que se acerque no se acerca no se acerca a ver ya como que ya se está cansando si ya se está cansando porque mira ya va para atrás tururururururururú mmm me quiero largar de aquí ahí está a ver vamos una vez más por segunda ocasión si bla 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 si yo solamente quiero pescar esa quiero pescar otros lo demás son unas miniaturas aquí quiero miniaturas quiero el pez gordo bien pues vámonos entonces a ver vente para acá pez vente vente para acá vente para acá vente para acá vente para acá a ver atrápalo no yo creo que ya nos animó mmm bien a ver intentemos hacer lo mismo que el problema es que luego salen otros peces inútiles de hecho ahí vienen varios ¿verdad? a ver a ver a ver a ver ¿dónde está el pez bueno? me late que a ver si es de ese pececillo el otro metiche no hizo que se fundiera bajo el agua ah no que luego a veces si pasa uh chales lo atrapé desde bien allá no no le voy a dejar estas tres teclas a pecharas todo el rato ya jaja jaja es que aparece es que aparece apareció demasiado allá de vez en cuando salen del agua ¿En qué se basará? ¿Cuál será el algoritmo para que uno lo pesque? Ay, Dios mío. Oh, my God. Nunca lo he visto que se le barra tan en exceso. ¿Cuál será el algoritmo para que uno sí lo pesque? O sea, ¿de qué depende que uno sí lo pesque, pues? Es la forma en la que lo atrapas, la forma en la que lo capturas, ¿o qué? Debe de haber alguna variable, ¿no? O algo así. De que uno sí lo capture, ¿no? Mmm, bien. Órale, no he visto esos otros pececillos. Mmm, a ver. Siento que en esta ocasión quizás sí lo capture. Esperando que sí. Esperando que se deje. Mmm, bien. Ahí está. Es que con este me va a dar un premiazo aquel amigo, así es que... Si necesito capturarlo, sí o sí. Mmm, ahí está. Debe ser un guano que va para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Y es realmente muy bueno. Ándale, ándale, ándale. Siento que ya... Siento que ya va a caer. A ver... Ahí ya está. De vez en cuando como que se volteaba. Ahí está, ahí está, ahí está. Esto no era, a ver. Oh, genial. Pues ya está. Ay, al fin. Dice, oh, este pez es enorme. Pesa 18 libras. ¿Lo quieres quedar? Claro que sí. No, 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 no. Ya no pesques. A ver... Ya tienes el pez que quieres, ya. Ahí está. Vamos a entregarlo y listo, ya. A ver... Quiero pesar mi pez. Guau. Este pez es enorme. Es un nuevo récord. Se pesa 18 libras, de verdad. Toma, aquí está tu premio. A ver, échalo. Ándale, mira. La escama dorada. Salta en el agua y presiona A. Ahora tú puedes nadar mucho más profundo de lo que antes. Bien, pues ahí que se quede, me digo, este. Ya quiero quitar. Vámonos de aquí. Si, nomás a eso venía. Listo. Ahora... Creo que acá hay un par de piezas corazón que voy a hacer. Y aparte está la esculta del nivel. Te puedes saber por qué está la música esa. No debería de estar esa música. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Bien. A ver, a ver, a ver. A ver, aquí creo que anda una de esas... Esa cosa anda, ahí viene. No hay link. Vaya, sí que usas muy mal el... El gancho lanzable. Ahí está. Ya. Eso, me ha dado el palmar. Aquí está. Tengo tres piezas. Wow. Dice que una más y ya voy a llevar. Dice que... Sí, una más y ya voy a llevar. Ya voy a tener más energía. O andale. Aquí dentro está lo que yo ando buscando. Para empezar... Está una escultura. Ahorita la capturaré. Miren, si nosotros hablamos con él... ¿Qué dices tú? Dice... Tú no te diste cuenta. Pero yo te vi. Te has hundido dos metros en el agua. Pero no le llamará eso algo... Nadar bien. A ver... Vamos a demostrarte que yo sí puedo. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Toque el suelo, amigo. Eso sí que es nadar espectacular. ¿No lo crees? ¿Qué hace ese tiburón ahí? No lo sé. No lo sé. No tengo idea. No tengo idea. Ni grande ni pequeña. Ahí ya está. Pues vámonos entonces. Tiri... 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 Muy bien. Háblemos ahora con él. Dice... Cuenta... Pero yo te estaba viendo. Tú has tocado el fondo justo ahora. Fantástico. Toma esto que es para ti. Ándale. Ya tengo una pieza más. Mi energía se incrementa. Ahora tengo 16 piecillas. Eso es buenísimo. ¡Buenísimo! Bien. Ya está 75. Genial. Anda, ya está la guilia. Ahí está la guilia, chicos. El rancho Lon Lon. Ah, rancho Lon Lon. Pues allí me voy a quedar, chicos. En el rancho Lon Lon. Sí, lo voy a dejar y allí me voy a quedar. Y en el siguiente video, pues ya me seguiré a partir de allí. Bien, vamos entonces. Si en el... Ahí lo voy a dejar. ¿Dónde está? Acá. Pues vámonos entonces. Aquí es más rápido si te vas para atrás que si fueras para adelante. Ajá. Es más rápido si uno va hacia atrás. ¿Por qué? No lo sé. No tengo ni la menor idea. Pero así es. Ahí ya está. Ya se hizo anoche, ¿verdad? Ahorita. ¿Qué pasa que te diría? Ahí ya está. Muy bien. Ahí ya está. Aquí lo voy a dejar. Aquí lo voy a dejar. Nos vemos entonces en el siguiente video, chicos. Vamos a guardar. Ahí ya está. Y pulsemos el CB State. Listo. Pues sale y vale, chicos. Nos vemos en el siguiente video. Bye. 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 Gracias.